CaixaBank en este caso ha querido dejar claro que ellos sí permiten revocar los recibos. Los recibos siempre y cuando se haga antes de la fecha de cobro. En relación a las supuestas dificultades de los clientes de la entidad que preside José Ignacio Goyri Golzarri para devolver recibos propios de CaixaBank, el banco ha precisado que cumple la ley y que no impide a los clientes que los devuelvan. La entidad, dicen, no ha tomado ninguna decisión nueva sobre esta cuestión ni ha introducido cambio alguno en los contratos de sus productos relacionados en este caso con ellos. Se trata de una cuestión que aparece en el contrato de cada producto. El banco apunta que cumplen estrictamente con la normativa de servicios de pago con independencia de quién sea el emisor del recibo y que no es cierto que haya diferencias entre los cargos en cuenta y los recibos. Es lo mismo, dicen, para el cliente. El derecho de revocación, según aseguran, permite al usuario ordenar a CaixaBank que no atienda el recibo antes de la fecha de cobro. De esta manera, el cliente sabe con antelación cuánto será el cobro y el recibo ni se llegará a cargar en la cuenta. Si al cliente se le pasa la fecha de revocación, dicen, en CaixaBank no tendrá problemas en obtener la cancelación del seguro o del producto que sea en un plazo razonable.